Bueno, los que se convierten, pues sabemos que están, ¿cómo se dice? Cometiendo pecado de apostasía. Y ella, su pregunta es, como los que nacen en las otras religiones, ¿qué con ellos? El pecado de apostasía, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, lo cometen los católicos que se salen de la iglesia y se van a una secta. Cometen pecado de apostasía por renegar de la fe. ¿Y qué pasa con los que nacieron ahí? Ya le voy a explicar. Primero le voy a explicar, ¿qué pasa con los católicos que se salen de la iglesia y dicen, me convertí? Eso es verdad. Óiganlo. Cuando un protestante dice, me salí de la iglesia porque me convertí, eso es verdad. Pero hoy yo traigo la lupa. Para que ustedes le hagan zoom a la Biblia y puedan ver que sí se convirtieron. Pero que sepan en qué se convirtieron. Sí se convirtieron. Todos los protestantes se convirtieron. Pero hay que ver en qué se convirtieron. Cuando una persona mata, se convierte en un asesino. Cuando una persona roba, se convierte en un ladrón. Cuando una persona dice mentira, se convierte en un... Y cuando una persona, un hombre está con otro hombre, se convierte en un... Homosexual. Y un protestante se convierte. Pero no dicen en qué. La lupa. La lupa. Sí se convierte. Véanlo en qué se convierte. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu dice claramente. Significa, si ponemos la lupa y le hacemos zoom, vamos a ver claramente en qué se convierte un protestante cuando dejó de ser católico. Otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que en los postreros tiempos, o sea, está mirando hacia el tiempo de Martín Lutero, algunos apostatarán de la fe. ¿En qué se convierte? Apostatas. Algunos apostatarán de la fe. Si se convirtieron. Y se convirtieron en apostatas. Y ponen cuidado, lo que sigue. Escuchando a espíritus engañadores. Y comienzan esos apóstatas. ¿Qué comienzan a escuchar? Espíritu. Es que a mí me habló un espíritu. Es que a mí Dios me habla directamente. Es que yo escucho voces. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Los apóstatas, todos dicen, a mí me habla el espíritu. Me habla el espíritu. Tú ya andas viendo tonterías y le andan diciendo tonterías. Yo sé, un día llegó a un pueblo, un julano de esos pastores, y era Pentecostal unido. Y tenía un canal por televisión y una emisora de radio. Y todos los días tenía su programa y decía, yo fui sacerdote. Yo fui sacerdote católico y me salí hace cinco años porque conocí la verdad. Dios me habló, el espíritu me dijo, salve la gran prostituta. Aquí tengo mi estola, aquí tengo mi alba, mi símbolo. Conquistó mucha gente. Una comunidad integral. El sacerdote cuando fue a celebrar la misa, se dio cuenta que ya nadie iba a misa, solamente un señor. Y le digo, ¿dónde está la otra gente? Se convirtieron en evangélicos porque aquí llegó el pastor Luis Diego. Así se llamaba, colombiano de paso. Aquí llegó y está convirtiendo a toda la gente. El padre me llamó y me dijo, padre, ¿sabe que hay un cura que se salió y se metió en evangélico? Y ahora está conquistando a la gente. ¿Usted sería capaz de debatir con él públicamente? A mí sí me gusta eso. Si usted me da permiso, dijo, claro, yo reúno a toda la gente. Reúne a toda la gente, reúne a toda la gente. Católicos y protestantes. Cuando yo llego, el hombre está allí, me presenta. Mire, él es el padre de Toro. Dice el hombre así, ¿sabe que son lechones, no? Mucho gusto, colega. Porque yo también fui cura como usted. Pero hace cinco años conocí la verdad. Y anoche, el Espíritu me habló. Tuve una revelación. Y el Espíritu me habló y me dijo que usted hoy se iba a convertir. Yo le dije, según el conocimiento que yo tengo de la Biblia, cuando es el Espíritu Santo, se cumple lo que se revela. Y cuando es el Espíritu de Satanás, no se cumple lo que se dice. Así es que si usted no me convierte hoy, a usted le habló don Satanás. Dijo, es que usted se va a convertir. Y decía a los evangélicos, aleluya, gloria al Señor. Y él le dije, ese es su trabajo. Pero que quede constancia ante todos, que si usted no me convierte hoy, a usted le habló el mismito diablo. Y nos fuimos a la tarima. Y dijo el hombre, mire, yo fui cura como este. Pero hace cinco años conocí la verdad. Aquí está la constancia. Aquí está mi alba, mi estola, mi símbolo. Yo fui sacerdote. Y hoy se va a convertir en este cura. Después que él terminó de hablar, agarrillo el micrófono y le dije, para mí es un honor hablar con un colega sacerdote que ahora es evangélico. Pero como a mí no me consta que él fue cura, yo quiero que él me pruebe que él fue cura. Me dijo, aquí está el alba, aquí está el símbolo, aquí está la estola. Vaya a engañar a los tontos. Eso lo puede haber comprado usted en una librería católica. A mí me comprueba. ¿Qué más quiere? No, yo le voy a hacer un examen público. Como usted es cura y yo también soy cura, los curan cuando celebramos la misa, partimos el pan, le tomo un pedacito en el cales, hacemos una oración en silencio, y cuando nos arrodillamos, hacemos otra oración en silencio. La gente no sabe. Pero usted es cura y yo también. ¿Qué dice la oración? Bueno, en realidad yo fui diácono. Ah, usted fue diácono, claro, claro. Ya me di cuenta que era mentiroso. Bueno, confirmé que era mentiroso. Siempre sé que son mentirosos. Ah, usted fue diácono. Ustedes saben que el diácono es el que lee en la misa del evangelio. Y pasa donde está el cura, le hace la bebia y le dice... Y el cura le dice... ¿Qué es lo que el diácono le dice al cura? ¿Y qué le dice el cura al diácono? En realidad yo fui diácono de la iglesia evangélica. Agarré la estorla del silencio y del alba. Aquí está la prueba de un mentiroso. ¡Engáñeme! ¡Engáñeme como engañan los tontos! Por eso a mí cuando un protestante me dice... ¡Oh, yo conozco a un cura que era sacerdote y se metió el evangélico! Yo digo... ¡Otro mentiroso más! Puede ser que exista uno. Pero la mayoría de lo que ellos dicen es mentira. Entonces empezamos a debatir y yo le mostré que eran mentiras. Y la gente lo sacó corriendo. Y la gente lo sacó corriendo. Y todos los evangélicos volvieron a la iglesia católica. Entonces. Yo le pregunto. ¿Cuál fue el espíritu que le habló? No puede ser el espíritu santo porque porque él lo engañó. No. Por eso dice la Biblia. Para... ¿Cómo es? Escuchando a espíritus engañadores. los protestantes escuchan espíritus pero son los protestantes hoy les hablan los espíritus pero son pero no se confiese porque un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecado de amor de satanás tuve una revelación y el señor me dijo que él no estaba en la hostia que eso era un mero símbolo le habló el espíritu del diablo si les habla el espíritu cuando cometen el pecado de apostasía se convierten en apostata los espíritus le hablan engañadores y comienzan a enseñar y los protestantes comienzan a enseñar doctrinas y cuando se convierten en apostatas porque abandonan la fe comienzan a enseñar doctrinas y los católicos ignorantes piensan que es la verdadera doctrina ay ahora sí se convirtió en cristiano cristiano en apostata y comienzan a enseñar y comienzan a enseñar doctrinas qué manera Dios cuando los patólicos van a creer eso como no no lo crean terminen metiéndose a protestantes lo que se salen de la iglesia son apóstatas se convierten si se convierten los protestantes también convertidos en apóstatas ahora y qué pasa con el que nace en la secta el que era católico y se sale al renegarse convierte en apóstata el que nació no se convierte en apóstata no él no tiene el pecado de la apostasía porque él no renegó de la fe él ahora el que nació allí está engañado está engañado su pecado no es la apostasía su pecado es enseñar mentiras enseñar doctrinas falsas es distinto el pecado de apostasía a enseñar mentiras doctrinas falsas ahora él apóstatas tienen dos pecados el de apostasía y le suma enseñar doctrinas falsas diagólicas el que no nació católico sino nació protestante no tiene el pecado de apostasía pero sí el de enseñar doctrinas falsas enseñar mentiras ese es el pecado la otra es este yo miré un comentario de una prima este donde decía sobre personas que se bautizan en otra en otra iglesia y este pues la verdad a mí me no me no me gustó porque dice que era valiente al bautizarse en otra iglesia pero yo sé que en una carta del apóstol san pablo dice sobre una sola fe un solo bautismo este no sé si no es no es ser valiente es mentira valiente no es el que desobedece las órdenes de dios es un cobarde para obedecerle al diablo valiente que le dice a satanás no efesios capítulo 4 versículo 4 dice un solo señor una sola fe un solo bautismo y yo le hago caso a dios para nadie no se llama ser valiente esto es lo que la biblia dice que vendrán tiempo en que los hombres al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien escuchen eso 4 4 en adelante un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe ahí viene ahí viene un bautismo ¿cuánto bautismo? uno el que se vuelve a bautizar no es un valiente es un desobediente si la biblia dice es un solo bautismo es uno solo y el que venga a decir que tienen que bautizarse de nuevo que eso es ser valiente está enseñando doctrinas diapólicas doctrinas falsas pero como el católico no tiene conocimiento el protestante viene y lo engaña diciendo eso lo hacen los valientes a Petronino le patina el coco le patina el coco le patina el coco y por último tengo también un primo que que él estuvo mucho tiempo en las drogas pues él ahorita anda saliendo de las drogas bueno este ahorita él está queriéndose fortalecer en Dios y este entonces este hay personas que lo quieren llevar a otra religión entonces yo nos me gustaría que usted le diera un consejo a él es que hay personas que piensan que para poder dejar la droga o el alcohol tiene que meterse a evangélicos y eso es mentira eso es engaño que le puedo decir a las personas que lo quieren meter a evangélicos decirle que sacarlo de la droga para meterlo a evangélico es lo mismo que sacarlo de fumar cocaína y lo pone a fumar marihuana a consumir marihuana de todas maneras es malo lo uno y lo otro lo uno hace daño y lo otro también a lo mejor lo uno hace más daño que lo otro pero los dos hacen daño es un pecado fumar droga y es un pecado enseñar mentiras es un pecado fumar droga y es un pecado la apostasía es un pecado fumar droga y es un pecado ser protestante las dos cosas del pecado ¿qué debe hacer? llevarlo a un encuentro con Dios ustedes y yo sabemos que el encuentro con Dios lo podemos tener dentro de la iglesia y muchos hemos tenido un encuentro con Dios dentro de la iglesia y si nosotros lo hemos tenido ¿por qué no? ¿cuántas personas viendo una enseñanza de la Biblia que yo he dado han dejado la droga han dejado el alcohol y ya uno levanta la mano así es han dejado la droga han dejado el alcohol han dejado la mala vida lo han dejado testimonios muchos y Dios ha obrado y sigue obrando no se trata de cambiar de religión se trata de creerle al Señor y se trata de hacer un esfuerzo para dejar el vicio de eso se trata porque si fuera a cambiar de religión díganme si no hay drogadictos que son evangélicos si los hay díganme si no hay evangélicos que son borrachos si los hay díganme si no hay evangélicos que son asesinos ladrones díganme si no hay mujeres evangélicas que son prostitutas díganme si no hay evangélicos que son guerrilleros narcotraficantes si los hay solamente que los protestantes bueno díganme si no hay evangélicos violadores miren de la luz del mundo el jefe si los hay solamente que el católico es como el perro y el evangélico es como el gato el perro hace el pupú y lo deja ahí tirado y todo el mundo lo ve y hasta se llenan los pies el gato hace pupú y tapa los evangélicos son como el gato hacen pupú y tapa y si alguien descubre la caca como ahorita el de el de la luz del mundo si alguien descubre la caca dice es que andaba descargado no en todos hay de todo y no basta con salirse de una religión para cambiar es un error muy grande no 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 no